Ferre y Corp Serán muchos más Ferre y Corp Juntos creando desarrollo Ferre y Corp Colaborando en unión Ferre y Corp Es una empresa ejemplar Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Desde sus inicios Siempre estuvo a la vanguardia Y hasta el día de hoy Son sus valores Que nos marcan Colaborar aquí Es más que una bendición Es estar a gusto Y lo cantamos en esta canción Ferre y Corp Juntos creando desarrollo Ferre y Corp Colaborando en unión Ferre y Corp Es una empresa ejemplar Es una empresa ejemplar Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Hay un buen ambiente Hay un buen ambiente Laboral en Ferre y Corp Te sientes seguro Para avanzar con entusiasmo Colaborar aquí Es más que una bendición Es estar a gusto Y lo cantamos en esta canción Ferre y Corp Ferre y Corp Juntos creando desarrollo Ferre y Corp Juntos creando desarrollo Colaborando en unión Ferre y Corp Es una empresa ejemplar Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Ferre y Corp Juntos creando desarrollo Ferre y Corp Colaborando en unión Ferre y Corp Es una empresa ejemplar Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Que está cumpliendo 100 años Y que serán muchos más Gracias por ver el video.